El dato del día. ¿Cómo será el proceso de elección de jueces tras la reforma judicial? En México, aproximadamente 1.723 cargos judiciales serán elegidos a través del voto popular tras la aprobación de la reforma judicial. Sin embargo, esta aprobación y promulgación se dio sin el debate y análisis que tanto especialistas como la propia presidenta de la Corte, Norma Piña, pidieron, lo que ha generado polémica en todo el país, incluso en el extranjero. A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica Ernestina Godoy ya dieron la pauta para clarificar y detallar los procesos que se deberán seguir. Las fechas clave para la elección son las siguientes. 24 de noviembre, inscripción de aspirantes. 15 de diciembre, los comités verificarán los requisitos de elegibilidad y los documentos entregados. 31 de enero, los comités realizarán entrevistas para seleccionar a los mejores finalistas. 4 de febrero, los poderes determinarán conformidad de los finalistas si regresan la lista a los poderes. 5 de febrero, los comités depuran los listados depurados y los envían al Senado. 12 de febrero, el Senado integra, revisa y remite los listados al INE. La primera jornada electoral para elegir jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el 1 de junio de 2025, mientras que la segunda sesión se prevé para 2027. ¿Crees que esta elección sea transparente para nuestra democracia? Soy Cintia López, yo Influyo.